El secretario de Salud, Gilberto Breña, enfatizó que se han confirmado seis casos de dengue en la entidad, aunque se realizan estudios a entre 40 y 50 casos. Bueno, mira, autóctonos no ha habido. Tenemos cerca de 40, 50 casos que están en estudio, todavía no están confirmados. Confirmados hay seis. Hay que tomar en cuenta que el estado de Jalisco y el estado de Nayarit tienen un gran número de casos de dengue y lo que se ha visto son personas que van o vienen de estos estados. No lo adquirieron fuera todos, todos son importados. Algunos son de la jurisdicción Jalpa, otros son de Tlaltenán, son las zonas colindantes. El secretario de Salud manifestó que en el tema de los piojos se realizan estrategias para impedir que se registren afectaciones entre la población. Por el piojo no es nada más aquí en México, o sea, en otros países, en internados en Estados Unidos, hay piojos, ¿verdad? El chiste es el tratamiento y darse cuenta inmediatamente. Pues yo creo que vamos con lo mismo, o sea, el mismo número. El hecho es estar en la vigilancia continua. En todos lados se puede dar, o sea, tanto en hombres como mujeres, el pelo largo, el pelo suelto, luego se hacen rastras y no se lavan el pelo o la cabeza en mucho tiempo, pues es más fácil que se presente, ¿verdad? Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.